El día de hoy me encuentro desarrollando mi labor en las diferentes plazas o galerías de la ciudad de San Juan de Pasto, porque sé que mi trabajo es esencial por el bienestar de nuestra comunidad en general. Porque recuerdo que mi trabajo y el trabajo de todos mis compañeros es esencial para el bienestar de la comunidad en general, incluso para el bienestar de mi propia familia, ya que todos requerimos este trabajo como algo esencial para nuestra vida diaria. Recuerda utilizar bien tus CPPs, toda tu dotación, para que de esta manera no pongas en riesgo ni tu propia vida ni a los miembros de tu familia.